Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Seguimos con temas relacionados con la voz y sus cuidados. Vuelven a estar con nosotros un otorrinolaringólogo y una logopeda. En este caso es el doctor Javier Laje y la logopeda Noelia Ajeada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, gracias. Bueno, está claro que tenemos que cuidar nuestra voz, pero hay, digamos, voces del día a día, pero tenemos las voces profesionales, ¿no? Profesores, locutores de radio... Pero, digamos, ¿quiénes son los que tienen que considerarse? Profesores de uso vocal intensivo, ¿no? ¿Cuáles requieren unos cuidados muy especiales y que lo revise un especialista periódicamente? Bueno, pues, vamos a ver, es una respuesta que es mucho más amplia de lo que seguramente la gente piensa. Una persona que utilice su voz como herramienta de trabajo se debe de considerar un profesional de la voz y tiene que mirar y cuidar su instrumento de trabajo igual que un repartidor, pues, revisa su camión o su furgoneta. Con lo cual, no son solamente los cantantes. En absoluto. El ejemplo típico son los profesores, pero hay muchísima otra gente que también hace un uso muy intenso de su voz. Por ejemplo, comerciales, gente que se dedica a despachar, a lo mejor en sitios donde hace falta hablar mucho con el cliente, locutores de radio... Operadores incluso, ¿no? Teleoperadores, es otro de los grandes colectivos que suelen venir por la consulta. Y, bueno, cualquiera que tenga un trabajo, donde tenga que estar hablando la mayor parte de ese trabajo y hablando incluso con una voz un poquito alta para hacerse escuchar, tiene que considerarse una persona que utiliza su voz como herramienta profesional y no estaría de más que hiciera revisiones periódicas o, por lo menos, de vez en cuando, alguna revisión. Noelia, en tu caso, por ejemplo, hablando de los profesores, ¿qué indicaciones generales se les puede hacer para proteger y cuidar su salud vocal? Mira, ahora, yo no soy profesora, pero ahora... Ahí ha ido. Ni que lo haya hecho a propósito, pero, por ejemplo, ¿esto qué me ha pasado ahora? También me pasa a mí si te quedas más tranquila. Sí, bueno, menos mal. Ya creí que estaba haciendo el ridículo. Pues, bueno, en primer lugar, que acudan a un logopedo o a una logopeda a adquirir una técnica vocal adecuada a la demanda vocal que tienen. Porque no es lo mismo la demanda vocal que tiene un profesor que la demanda vocal que tiene un cantante que la demanda vocal que tiene un comercial. Es decir, necesitan una técnica adecuada a su actividad. Usar un programa de calentamiento vocal antes de empezar su jornada laboral con ejercicios que le debe proporcionar ese mismo logopeda. Hidratar las cuerdas vocales, llevar una botella de agua a clase y beber sorbitos de agua cada poco tiempo. Y incluso se pueden usar un micrófono para no dañarse al intentar proyectar la voz. En este caso, doctor, ¿no estos profesionales pueden llegar a tener problemas graves debido a su trabajo? ¿Existen incluso patologías que necesiten cirugía? Pues sí, aunque gracias a Dios no es la mayoría. Desde hace muchos años ya se han hecho muchos estudios, sobre todo en profesores, y hasta un 80% de todos los profesores alguna vez a lo largo de su vida profesional van a tener un problema de voz grave, un problema de voz que requiere asistencia. O sea, hasta ese extremo estamos hablando de que los profesores utilizan su instrumento de una manera intensiva. Un mal uso puede conllevar en algunos casos a una patología. La más habitual es la típica disfonía, la típico cansancio vocal, un poco de tirantez, que con algo de reposo suele pasar. Pero luego están los tan temidos nódulos que todos los profesores tienen así como un poquito de pánico cuando vienen a la consulta, que estoy afónico, que no se me pasa, que tal y cual, tendré nódulos, tendré nódulos. Los nódulos es la patología más frecuente que al final son, digamos, unas pequeñas durezas por roce excesivo, pues entendámonos como si fuera un callo, por hacer rozar demasiado las cuerdas. Gracias a Dios, la mayor parte de las veces no hace falta operar. Un 90% de los casos con una buena rehabilitación rodopédica curan. Pero hay nódulos que hace falta operarlos, si aparece un pólipo, que es una patología un poquito más grande, más voluminosa, hace falta operarlo. Y luego, si a mayores sumamos malos hábitos, como por ejemplo es el fumar, que a las cuerdas locales le añaden una carga excesiva, pueden aparecer otro tipo de patologías que ya sí que son en su mayor parte quirúrgicas. Pero la mayor parte de los problemas de voz habituales, con una buena técnica en la volar a la habitación, se solucionan y no hace falta pasar por el quirófano. ¿Tratáis, Noelia, a cantantes, a locutores, actores? Tengo curiosidad por saber qué es lo que os preguntan, ¿cuáles son las dudas o necesidades que os manifiestan? Pues la mayor preocupación es si van a poder desarrollar su trabajo después con normalidad, porque les parece que es imposible a veces recuperarse de esa lesión o de esa disfonía. Después, en cantantes y actores, también a veces suele coincidirles con conciertos o con época de funciones, y tienen mucho miedo a no poder acabar la temporada, entonces llegan angustiados a la consulta. Claro. Quieren un remedio rápido y eso tampoco existe. Luego, en cantantes, también se preocupan por su tesitura o su rango vocal. Es decir, antes llegaba un La, ahora solo llega un Fa. Y tienen miedo de no recuperar ese rango vocal que tenían. Imagino que con los actores de doblaje incluso existen a lo mejor esas preocupaciones, porque tienen voces muy características y a lo mejor el hecho de, no sé, si pueden perder esa voz tan particular de un actor al que doblan. Bueno, es que un actor de doblaje tiene muchas voces dentro. Unas cuantas. Tienen que usar, de hecho, técnicas que yo como logopeda no recomendaría. Lo que pasa es que ellos tienen que hacerlo. Entonces, lo que tienen que aprender es a hacerlo bien. Es decir, gritar es malo, pero tengo que hacerlo, porque me lo exige el papel. Pues voy a aprender a gritar. Ah, está bien. Voy a aprender a gritar, sobre todo. Pero eso casi como que lo necesito también yo, porque en un momento dado todos tenemos que desahogarnos, ¿no? Y por lo menos que gritemos, pero que no nos hagamos daño, ¿no? Es interesante. ¿Se diferencian, doctor, en algo las cuerdas vocales, por ejemplo, de una cantante de ópera, que de alguien como yo, por ejemplo, que canto en la ducha, pero mal? Mira, seguramente te sorprenda la respuesta, pero si yo te pongo una foto de la laringe, de las cuerdas vocales, de una cantante de ópera, de una soprano profesional, y te pongo las cuerdas vocales, pues una foto de las mías, por ejemplo, no tienen prácticamente ninguna diferencia. Visualmente, las cuerdas vocales son muy similares. La diferencia tan grande que hay en la proyección y en la calidad de la voz que sale, viene más por la técnica de cómo se utilizan esas cuerdas vocales y, sobre todo, por cómo se utilizan todos los demás elementos que componen, que al final consiguen que yo genere una voz. Porque la voz no es solo de las cuerdas vocales. La voz es una respiración, es un uso diafragmático, es la utilización de todos los elementos que nosotros llamamos articuladores y moduladores, y de cómo usamos la caja de resonancia, que es mi garganta, que son mis senos paranasales, mi boca, mi nariz, para conseguir que mi voz cantando y de una manera bonita llegue hasta el último anfiteatro o hasta el gallinero y yo para hacer eso necesitaría desgañitarme. Es todo pura y dura técnica. Hay gente que tiene una anatomía más favorecedora, pues tiene esa anatomía, un faringe más amplia, una nariz más amplia, pero la gran diferencia es la técnica vocal. Porque hay gente que nos engancha, Noelia, que nos encanta su voz, que con solamente escucharlas quedamos todos embelesados, que nos atrapan, sobre todo porque gente que habla en público, gente que tiene muy buena capacidad de transmitir, de no solamente el saber transmitir, sino esa forma que tiene esa voz tan envolvente en ocasiones. Bueno, lo has respondido en la pregunta, tiene muy buena capacidad de transmitir. Eso se entrena, obviamente. Digamos, el motivo por lo que nos puede enganchar una voz es por varios factores. Uno es la prosodia, que es el conjunto de fenómenos fonéticos como la acentuación, la pronunciación, las inflexiones de tono que utiliza la persona, el timbre, el ritmo y la velocidad de habla. Y por otra parte, el tipo de voz, susurrada, rasgada, nasalizada, neutra, bueno, hay un montón de tipos de voz y la tonalidad en la que se sitúa esa voz. Para entenderlo, te puedo responder a la pregunta contraria, porque hay gente que nos aburre o que nos duerme con la voz. Que hay muchas, ¿eh? Sí. Porque hablan con un tono... Plano, todo el rato. Sí, un monocorde, voz muy monótona, como los curas rezando un rosario, Sí. Padre nuestro que estás en el cielo santificado y hablan así todo el rato y este es su tono de voz y diga lo que te diga, no modifico mi forma de hablar. Entonces, claro, no hay inflexiones de tono y el ritmo y la velocidad de habla son siempre iguales. Claro. Doctor, ¿podemos hacerle una cirugía estética a la voz? Pues sí, pero no. Te lo especifico. Es que a todos, yo no sé si esto tiene que ver o no con la pregunta, pero generalmente cuando uno se oye a sí mismo no le gusta su voz. Eso es porque nosotros escuchamos la voz de una manera diferente a como la escuchan los demás. Escuchamos la voz, todavía no ha sido proyectada, todavía la tenemos dentro de la cabeza, nos resuena directamente de nuestra cabeza y la resonancia que nosotros percibimos es diferente a la que perciben todos los demás y si nos grabamos y nos escuchamos es diferente. No es que no nos guste, se nos hace extraña porque la llevamos escuchando toda la vida diferente. Con respecto a si se puede modificar quirúrgicamente la voz, la respuesta es que sí, pero solamente en casos la recomendamos en casos muy concretos. Por ejemplo, si un cantante quiere llegar a cantar más agudo o quiere mejorar su capacidad vocal o quiere que su voz sea más bonita, eso desgraciadamente no existe, no tenemos esa capacidad para controlar. Pero sí somos capaces con técnicas quirúrgicas de variar el tono fundamental de una voz, hacer que una voz sea más grave o una voz sea más aguda y en cierta manera conseguir que llegue a tonos más agudos o tonos más graves. ¿Cuándo la utilizamos? Pues sobre todo en temas de transexualidad, sobre todo en mujeres transgénero, para conseguirles un tono de voz más agudo y la cirugía contraria se realiza sobre todo en los niños que no han hecho la muda vocal. Los niños tienen una voz que con el aumento de la testosterona en la pubertad pasan a una voz de hombre, que se suele decir. Sin embargo, hay niños que por problemas hormonales o a veces por problemas psicológicos no hacen esa muda vocal y se quedan con esa voz más infantil cuando ya son chicos grandes. Y ahí sí que se pueden hacer técnicas quirúrgicas para disminuir, para bajar la frecuencia fundamental a la que emite su voz. Y el resultado es muy bueno. Pero, lo dicho, solamente en esos casos. Si alguien quiere mejorar o cambiar su voz, tiene que hacer clases de canto, rehabilitación o algo similar. La cirugía en estos casos no nos puede ayudar. Pongamos el caso, Noelia, que yo quiero aprender a cantar. Una de las ilusiones de mi vida es cantar, pero es imposible. ¿Realmente es imposible o tendría solución? Las ilusiones hay que perseguirlas. Si es imposible, no es. A ver, esto es más opinión personal, porque hay diferencias ahí entre profesionales de canto. Unos dicen que no, que no todo el mundo puede cantar. Otros dicen que sí. Yo soy de las que sí. Creo que todo el mundo puede cantar. Porque, al final, desde el punto de vista artístico, la voz es el resultado de nuestro oído. Bueno, desde el punto de vista artístico y médico también, porque si no oímos, de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de sordomudos, muchas veces estamos hablando mal. No son sordomudos, son solo sordos. Lo que pasa es que no hablan porque no se oyen. Entonces, si aprendemos a educar nuestro oído, pues al final sale una bonita voz. Sí, yo lo único que pretendo es no desafinar. Pues eso es. No pido ser como Beyoncé. Educar el oído. Lleva tiempo, esfuerzo, obviamente, pero como cualquier otra disciplina. Y hay que perder la vergüenza también. Sí, un poco. Un poco. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por venir. No conocía muchas de las cosas que nos habéis comentado, sobre todo el hecho de que se puede hacer más aguda o más grave la voz, en función de las necesidades del paciente. Creo que esto es una oportunidad para muchas personas que lo necesitan. La gente que lo necesita lo agradece. El resultado es muy bueno porque no tiene otra manera, además no hay otra manera de conseguirlo. Es una técnica, se utiliza poco, pero es muy agradecida. Pues ha sido a gusto. Muchas gracias, de verdad. Reitero mi agradecimiento por haber estado aquí en Correo Televisión en Falando de Saúde con nosotros y a ustedes, internautas, espero que pronto volvamos a estar aquí con más temas, con más invitados para poder seguir aprendiendo todos. Así que, como siempre, el mejor de nuestros deseos, muchísima salud y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!